Música Estamos hartas, estamos hartas de trabajar regalando paquetes que no valen para nada y ya hemos dicho que nada, que ya toca que ya la gente regale tiempo que tenga tiempo para abrazarse y demás y que nos dejen nosotros en paz. Nosotros nos plantamos. Pa horrena, he cargito ideiak, oparitzeno. Opariak baino, he cargito ideiak, oparituden bora, berreradili daukasun gauzak, entean daukasun gauzak, eta gurezakua dago ideias beteta, eta maitasunes beteta. Ez dira materialesko opariak horrena. Música 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 Música